El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha denunciado la muerte del capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta, detenido por estar supuestamente involucrado en un intento de golpe de Estado contra el presidente del país, Nicolás Maduro. Además, ha insistido en que habrá justicia por este caso. Por su parte, Gualesca Pérez, mujer del capitán Acosta, ha informado de que su marido fue llevado a un tribunal y, tras ser visto por la juez, se ordenó su traslado a un centro asistencial en el Fuerte Tiuna, un vasto complejo en Caracas, donde también está la sede del Ministerio de Defensa.